Es un parque yurásico con seis réplicas de dinosauros hechos y dejados desde esa época. Está el estegosaurio de cuello largo, el mamú, tiranosaurio res, estegosaurio, imuanodonte y trigerátero. ¿Y eso para quién lo mandó el Pablo Escobar? Con el fin de concederle un capricho a su niña Manuela. ¿Y le encantaban los dinosaurios? A la edad de cinco años le encantaban los dinosaurios. Su padre al ver que no existían se los mandó a hacer en réplicas. El mamú. Bienvenidos al parque de los hipopótamos. En la época de los años 80, 90, el ingreso al zoológico Hacienda Nápoles era totalmente gratis para todos los visitantes. Y el recorrido solamente se permitía en carro por la cantidad de animales que había en su entus. ¡Efe! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las primeras noticias que tuvo el país sobre la enorme cantidad de autos clásicos de Pablo Escobar fue durante la explosión de la bomba en el edificio Mónaco. Lugar de residencia del Capo y su familia, cuando los periodistas tuvieron acceso a la edificación, descubrieron maravillados la locosa conexión en los parqueaderos del edificio, muchos de los cuales sufrieron desde entonces los efectos de las guerras de Escobar y que serían en adelante una constante y una forma de dejar huella en la historia personal del jefe de la mar. ¡Gracias!